Esa noche, tras la cena, comenta Eliseo que regresaron a la playa. La temperatura era agradable. Felipe y los gemelos prendieron un fuego y los doce se sentaron alrededor de las llamas. Las mujeres se quedaron en Zaidan, orden de Andrés. Y surgió un atractivo diálogo. Mateo Levi le preguntó a Jesús, Maestro, ¿por qué hablas en parábolas? La gente no las entiende. Si tienes esperanza, si confías, todo lo puedes. Hola y bienvenidos a nuestro canal, Mundo Caballo de Troya. Las parábolas que Jesús contaban eran relatos breves, a menudo comparaciones o historias ilustrativas, utilizadas para transmitir enseñanzas espirituales o morales. Estas historias tenían un significado más profundo y eran una forma efectiva de enseñanza, ya que permitían que la audiencia comprendiera conceptos abstractos a través de situaciones cotidianas o ejemplos con los que podían identificarse. Las parábolas de Jesús se encuentran principalmente en los evangelios del Nuevo Testamento, como los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Ejemplos conocidos incluyen la parábola del Sembrador, la parábola del Hijo Pródigo, la parábola del Buen Samaritano y la parábola del Sembrador de Mostaza. Cada parábola tenía un propósito específico, y Jesús la utilizaba para ilustrar verdades espirituales, principios éticos y lecciones sobre el reino de Dios. Las parábolas eran una herramienta efectiva para comunicar mensajes profundos de una manera accesible y memorable. En el diario de Eliseo, este nos cuenta que el 15 de marzo del año 29 de nuestra era, el maestro inauguró una nueva etapa en su vida pública o de predicación. El viajero del tiempo nos dice también que Jesús relató más parábolas de las que están recogidas en los evangelios del Nuevo Testamento. Esa noche, tras la cena, comenta Eliseo, regresaron a la playa. La temperatura era agradable. Felipe y los gemelos prendieron un fuego, y los doce se centraron alrededor de las llamas. Las mujeres se quedaron en Zaylan, orden de Andrés, y surgió un atractivo diálogo. Mateo le vi, le preguntó a Jesús, Maestro, ¿por qué hablas en parábolas? La gente no las entiende. La respuesta del maestro dejó a Eliseo perplejo, Lo hago para confundir a los que tratan de perdernos. De esta manera verán sin ver y escucharán sin oír. En verdad os digo que me ajusto a la ley del Espíritu infinito. Al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará lo poco que tiene. Comenta también Eliseo que otro día contó la historia del rey que tenía cuatro esposas. La primera esposa era su compañera leal. Había ayudado a mantener en pie el gran reino. El rey, sin embargo, no amaba a la primera esposa. Apenas se fijaba en ella. Y un día, el monarca enfermó gravemente. Y pensó, Ahora tengo cuatro esposas, pero cuando muera estaré solo. Y decidió hacer una pregunta a cada una de las esposas. Habló con la cuarta y le dijo, Te he amado más que a las demás. Te he proporcionado los mejores vestidos y te he cuidado. Ahora me muero. ¿Estarías dispuesta a morir conmigo? Ni pensarlo. Respondió la mujer. Y se alejó, muy enfadada. El entristecido rey preguntó también a la tercera esposa. Te he amado toda mi vida. Ahora estoy muriendo. ¿Estarías dispuesta a seguirme? ¡No! Replicó la tercera. La vida es demasiado buena. Cuando mueras me volveré a casar. Entonces interrogó a la segunda. Siempre has estado ahí para ayudarme. Ahora me muero. ¿Querrás acompañarme al otro lado? Lo siento. Respondió la segunda esposa. Esta vez no puedo ayudarte. Lo único que puedo hacer por ti será enterrarte. Y el rey, de pronto, oyó una voz. Decía. Me iré contigo. Era su primera esposa. Aparecía delgada y desnutrida. Y el rey, muy afectado, contestó. Debí atenderte mejor cuando tuve la oportunidad de hacerlo. Y el maestro redondeó. Quien tenga oídos, que oiga. Cuando uno de los discípulos quiso saber algo más sobre la mencionada parábola de la rey y las cuatro esposas, el galileo aclaró. En realidad, todos tenemos cuatro esposas. El cuerpo es la cuarta. Nuestros bienes y riquezas, la tercera esposa. La familia, la segunda. Y el alma, la primera esposa. Esta última será la que te acompañará siempre. Amala más que a ninguna. Con esto, hemos terminado el video. Si te ha gustado, no dudes en suscribirte a nuestro canal, dar un me gusta, comentar lo que piensas, pero muy sobre todo, compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias.